¿Cómo se dice Arachaldeon en Irlandés? Bueno, de hecho no me atrevo ni a pronunciarlo. Arachaldeon es Donostiarra, a pesar de lo que su apellido dice. Él está todavía estudiando Lain y dentro de Lain pues ha montado un proyecto que, bueno, el proyecto nace de Lain, pero ya es un proyecto independiente. ¿Qué es lo que estáis haciendo, Arach? Verás, nosotros a teoría nos dedicamos a amificar la experiencia de realizar ejercicio físico a través de la realidad virtual. Quizás haya alguno que no conozca bien lo que es la tecnología de la realidad virtual, pero básicamente situas un visor sobre tus ojos, sobre tu cabeza y entras en un mundo completamente inmersivo, tridimensional, generado por arte digital. Es el famoso metaverso, ¿no? Exacto. Ahora está en boca de todos. Podríamos decir que estamos montando el metaverso del fitness. Así suena bien. Y bueno, ¿cómo surge este proyecto? ¿Estáis en Lain? ¿Y por qué en Lain todo el mundo tiene que hacer proyectos? Eso está claro. ¿Por qué vosotros os centrasteis en una cosa así de realidad virtual? Verás, en el momento en que yo me cruzo primero por primera vez con la realidad virtual, en un viaje de estos que hacemos con el grado, nos gusta llevarnos a diferentes países para ir a experiencias diferentes de lo que viviríamos aquí, ¿no? En diferentes mercados. Y ahí nos cruzamos con un gimnasio que vinculaba dispositivos de realidad virtual a las propias máquinas del gimnasio. Es decir, si yo estoy haciendo con una polea cierto movimiento o con unas mancuernas, estoy haciendo un movimiento, ese visor que yo llevo sobre la cabeza está vinculado a esas mancuernas o a esa máquina y veo un videojuego dentro de mi propio visor que me hace, mediante mis movimientos, matar, pues, lo que sea, imagínate un monstruo o lo que sea. Y de esta manera superar niveles. Entonces, cuando conocemos ahí la tecnología y esta experiencia que estaban ejecutando en el propio gimnasio físico, en la propia instalación, decidimos traer esa tecnología y esa experiencia a España para ver si tenía su encaje. Aquí, cuando llegamos a España, nos cruzamos con el que ahora es nuestro socio, que también conoce la incubadora A1, que está aquí en Donosti. Pablo Ayala, sí. Eso es, eso es. Les comentamos una idea. Parece que ellos tenían una idea muy similar, que me encaje en lo que es la tecnología en el mundo del ejercicio físico y el fitness. Por tanto, nos ponemos a ello. Con la idea de introducir lo que es la realidad virtual a los gimnasios. Esto que estoy hablando, pues, enero, febrero, antes del COVID. Por tanto, el momento en el que nos ponemos a estudiar lo que parecía una super buena oportunidad con los gimnasios, nos dimos cuenta de que consideraban que era una buena oportunidad. Sin embargo, el momento de COVID fue un momento, pues, de... De parálisis de ese sector. De parálisis total. Cerraban los gimnasios. Lo último que querían los gimnasios era gastar y menos en propuestas tan innovadoras como es la realidad virtual en el mundo del fitness. Claro. En ese sitio donde vosotros lo habíais visto, era así, ¿no? Era un gimnasio donde se aplicaba la realidad virtual en las máquinas. Exacto. Los dos queríais hacer prácticamente lo mismo, ¿verdad? Sí, de forma distinta. Es decir, nosotros queríamos traer la tecnología de una forma un poco más sutil dentro de los gimnasios. Es decir, vendiendo el visor con un software en el que se pudieran hacer sesiones o rutinas de ejercicio con el propio peso corporal. Entonces, estaríamos hablando de sesiones más cardiovasculares. No tenía por qué llevar una máquina vinculada en el inicio del proyecto, sino que si no hay sesiones en las que, por ejemplo, puedes hacer una sesión de fitboxing, realizando puños y sentadillas, interactuando con objetos que vienen hacia ti en el entorno virtual del que hemos hablado antes. Eso era lo que nosotros queríamos introducir. Esto, por hacernos una idea así con algo que todo el mundo puede entender, es como si estás haciendo bicicleta estática, pero al mismo tiempo tienes la sensación de que estás subiendo el Tourmalet, ¿no? Exacto. Es lo mismo, sí. De hecho, hay aplicaciones que te permiten, estando en una bicicleta estática, avanzar en entornos inmersivos, subiendo, haciendo el Tour de France, por ejemplo. Esto traslada esa experiencia al fitness, digamos, un poco más genérico. Muy bien. Y bueno, entonces vinisteis con esa idea. ¿Conocíais ya a Pablo Ayala o a Inguaya de antes? No. Los conocimos al volver de San Francisco, volver aquí a Donosti. En el momento en que se nos ocurre trasladar esa experiencia a los gimnasios, nos ponen en contacto. Y no me acuerdo de cómo nos pusimos en contacto con Pablo Ayala y compañía. Nos pusimos en contacto, tuvimos una primera reunión, tuvimos una segunda reunión, vimos que podría ir hacia, podría encajar la visión de ambos y partimos de ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces empezasteis, empezasteis ya en serio, o sea, montasteis ya una sociedad desde el principio o... Los primeros testeos los hicimos sin montar una sociedad, utilizando aplicaciones ya existentes en el mundo, simulando un poco la experiencia que queríamos nosotros llegar a pretender a un momento. En aquel momento llegamos a hacer testeos en varios gimnasios, tanto aquí en Donosti, también pudimos enviar un par de visores a Cataluña y parecía que encajaba, pero bueno, con el COVID era muy complicado conseguir que fluyeran porque estábamos, venga a tener regulaciones, venga a tener diferentes normativas que no permitían una visión clara. Sí, la actividad de los gimnasios ha sido de las más afectadas. Total, totalmente, totalmente. Y entonces, ¿cómo pivotasteis? ¿Cómo habéis reaccionado a esa dificultad del mercado? Pues desde el inicio de... desde que se nos ocurre la idea que queremos implementar en los gimnasios, nuestra visión estaba en trasladar la experiencia al domicilio de las personas, es decir, queríamos utilizar los gimnasios como un puente para llegar al domicilio de las personas. Entonces nos ponemos a investigar lo que es el mercado de Meta o de Oculus, ¿no? En este caso, en sus dispositivos, como dónde están los usuarios, qué tipo de ofertas tienen a día de hoy. Y nos damos cuenta de que las ofertas que se encuentran en el mercado de la live virtual para hacer ejercicio físico son... su gomificación es muy limitada. Es decir, son aplicaciones en las que tú dices, bueno, si quiero hacer ejercicio físico, me descargo esta aplicación y me pongo a hacer ejercicio físico. Tengo un tipo de sesiones, tengo 10 minutos para hacer hitboxing, tengo 10 minutos para hacer baile, tumba o lo que quieras y lo hago a lo largo de estos 10 minutos, pero yo soy consciente de que estoy haciendo estas sesiones de ejercicio físico. Sin embargo, veíamos que entre los videojuegos que se ofrecían en el mercado y las aplicaciones de fitness, había un pequeño app en el que podíamos proponer algo diferente, ¿no? Es decir, un videojuego cuya experiencia es un videojuego, es decir, no hay ningún momento, no te encuentras con la sensación de que voy a hacer ejercicio físico, vengo a un gimnasio en ningún momento y una aplicación de ejercicio físico. Entonces, el concepto de nuestro producto que estamos finalizando a día de hoy y esperamos tener un lanzamiento en los próximos meses, es un concepto que une a un videojuego, es decir, tú te pones el visor, apareces en el metaverso del fitness que a día de hoy se construye por un par de... Tenemos en total tres gimnasios, es decir, tú entras, tienes tres gimnasios, o diferentes temáticas, diferentes épocas y diferentes objetos dentro de este propio gimnasio, cuya interacción puedes realizar sin ningún tipo de problema. Sin embargo, cada uno... o hay un par de objetos dentro de estos gimnasios cuya interacción te lleva a un minijuego. Entonces, este minijuego, como ya hemos dicho antes, sesiones de thinkboxing, que era una de nuestras ideas a implementar en la red virtual. En el caso de nuestro producto a día de hoy, se trata de... tú entras en un entorno, hay un Mustang, un coche frente a ti, cuyo maletero que está abriendo y que está cerrando, y de este maletero se lanzan latas de bebidas azucaradas y cartones de pizza. Entonces, para darle ese toque también de promover la vida solo doble, tenemos que golpear las latas de bebidas azucaradas y tenemos que evitar las cajas de pizza mediante sentadillas. Por lo tanto, estamos desarrollando una sesión de thinkboxing sin tener esa sensación de que estamos haciendo una sesión de ejercicio físico, ¿no? Los malos está claro que hay que golpearlos, ¿y a los buenos qué les hacéis? Ah, mira, hay una... tenemos en ese mismo minijuego, cuando completas cierto ratio de acierto, puedes aparecer una manzana volando enfrente de ti. Si la comes, tienes un tiempo de descanso. Es decir, si la intensidad de tu minijuego, tu entrenamiento en este caso, es lo suficientemente intensa como para que te den como recompensa una manzana que puedes morder y te da un tiempo de... unos segundos de descanso y con además una situación extra. Entonces, ahí hemos aplicado un poquito que las frutas y las verduras son buenas, ¿no? De forma que te recompensa el hecho de hacer bien el ejercicio. Vale. Pero bueno, luego un poco... Y entonces la persona está con los guantes, como si estuviera delante tendrá una cosa para golpear, ¿no? O algo. Y al mismo tiempo está con las gafas puestas y, bueno, pues está reaccionando físicamente a lo que va viendo con las gafas, ¿no? Eso es. Entonces, desde fuera, tú ves como, imagínate, una clase... Si pudieras ver en un gafas, una clase grupal de zumba y si te enfocas una persona, pues es una persona literalmente haciendo así. Solo que la persona dentro de su visor está viendo objetos con los que está interactuando. Y esos objetos tienen ciertas animaciones y... ¿Y el sistema cómo detecta que ha golpeado al alimento? A día de hoy utilizamos los mandos. Mandos que realmente no son necesarios, pero ya que el visor permite utilizar un sistema llamado hand tracking, pero bueno, utilizamos los mandos y detectamos la fuerza con la que se golpea para calcular también la intensidad con la que se ha golpeado el objeto y dar una puntuación u otra al usuario o al alón. Entonces, estamos detectando por un lado del visor para asegurarnos de que está haciendo sentadillas y está evitando los cartones de pizza y estamos utilizando el mando para detectar que está volcando correctamente los objetos que vienen hacia ahí. Vale. ¿Y la manzana que te comes? ¿Eso cómo lo detectáis? Con el visor. Con el visor, vale. Eso es. Con el visor ya a cierto punto, detectamos que está a la altura de la manzana y es curioso porque la gente abre y cierra la boca. Cuando ponemos la manzana y decimos, ahora come la manzana, hace el gesto de comerse la manzana verdaderamente. Ahí lo que falta es el sabor, pero bueno. Buah, eso ya sería... Ya llegará, ya llegará, ya llegará. Todo llegará. Muy bien. Entonces, habéis empezado con este producto, ¿no? Dirigido a Kickboxing. Exacto. Y este, ¿lo estáis comercializando ya? ¿En qué estado estáis? Mira, el desarrollo lo llevamos desde hace prácticamente un año. A lo largo del... No lo estamos aún comercializando. Como ya te he dicho, en los próximos meses, esperemos dos meses, ya estará comercializado. Sin embargo, hemos lanzado diferentes versiones del producto desde el inicio, desde el muy inicio del lanzamiento del concepto hasta anteayer, que lanzamos una nueva versión del producto. Más que nada para obtener feedback, obtener gente testeándola y ver si estamos llevando una dirección correcta de desarrollo o ver dónde estamos fallando para poder, a lo largo del cambio de producción, corregir o mejorar esas ratas o... Vale. ¿Y quién hace de beta tester ahí, en estos casos? Pues, nuestro público, en un 70% de la totalidad, se encuentra en América. Por tanto, estamos utilizando a esos propios usuarios que ya interactúan con nosotros a través de Discord o Twitter, en las versiones que hemos lanzado, para hacer de beta testers. Entonces, sí que tenemos un grupo de personas con las que interactuamos muy cercanamente. Es decir, enviamos formularios de Google en este punto. Sin embargo, cuando lanzamos la última versión que lanzamos, la lanzamos con un formulario de Google también, que puede utilizar la gente que se descarga en la aplicación para valorarla. Muy bien. Y, bueno, entonces, empezasteis, tuvisteis que pivotar, ya nos has contado un poquito de qué manera. Estáis en desarrollo, lo cual quiere decir que en este momento, gran parte de vuestro trabajo es técnico, ¿no? Sí. Ahí imagino que el apoyo de EIWA será fundamental, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. La mayor parte del desarrollo lo tenemos in-house, pero cuando, en el momento en que no damos abasto con las tareas que tenemos pendientes o hay ciertas características del desarrollo que tenemos que realizar, ahí es donde EIWA nos tiene cubiertos. Entonces, ahí es donde accedemos a EIWA y decimos, mira, estamos teniendo problemas con esto, así que ellos claramente tienen la posibilidad de ofrecernos desarrollo lo que necesitemos. Pero, además de eso, nos ayudan en cualquier tipo de necesidad que vamos a llegar a tener. O sea, tenéis un equipo técnico en todo este día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y de dónde lo habéis sacado? Pues, la mayor parte, todos los integrantes del equipo se encuentran aquí en el Gronosti, menos uno. Tenemos un programador de Tenerife, pero, bueno, los hemos sacado, pues, de mi socio, Diego, que es el CTO de la Startup, Diego Gutiérrez. Tiene años de experiencia en el sector, tanto como programador en realidad virtual como en desarrollo de juegos móviles, por tanto, conoce a gente del sector y la verdad es que él ha sido clave para obtener el talento que tenemos a día de hoy en el equipo. Vale. ¿Y Diego y tú cómo os conocisteis? Diego y yo nos conocemos a través de Innovae, porque Diego es, Diego es, solo trabajó en Innovae, él fue parte de los integrantes de Innovae. Entonces, cuando yo accedo a Innovae e IWA para montar, para poner en marcha el proyecto, me ponía en contacto con Diego, que también, casualmente, justo antes del COVID, él estaba viviendo en Madrid. Pero, en cuanto le propusimos la posibilidad de unirse al equipo para desarrollar esta iniciativa, esta visión que estaba yo pivotando, él se unió sin pensárselo dos veces. Estaba pensando en moverse a Donosti, así que se unió al equipo. ¿Y la pasta? La pasta, pues la pasta, sí, es el mayor reto, desde luego, en una startup en fase inicial. La pasta que hemos ido, el dinero que hemos ido obteniendo ha sido, por un lado, cuando accedemos a IWA, ellos aportan cierto capital. Financiación pública, toda la que hemos podido recaudar, tanto de Vick y Puzcoa como Fomento. Hemos podido acceder a varias subvenciones, tanto para desarrollar Inmasde como para contratar a talento. Y luego también, recientemente hemos participado en la aceleradora de Berriá. Entonces, ellos también aportan un capital. Y ahora imagino que necesitaréis más. Pronto, pronto tenemos, sí, tenemos estimado empezar a abrir una ronda, así que es verdad que queremos tener tracción para entonces. Es decir, queremos poder lanzar ya el producto, empezar a tener tracción en el mercado, que esto se viene ya, porque estamos cubriendo detalles del desarrollo. Por tanto, esperamos lanzar en los próximos dos meses y con ello ya poder montar una ronda en condiciones para ampliar lo que estamos desarrollando, para ampliar el metaverso del fitness. ¿Cuánto aspiras en esta primera ronda? A ver, pues estamos pensando en unos 200-300.000, la verdad. Es la primera ronda que vamos a levantar, pero si conseguimos la tracción sería el objetivo. Sería el objetivo compensar con 200.000 o 300.000 para... A una valoración de un millón de euros, ¿sí? Uno, dos, sí, sí, depende del tiempo que sigamos. Vale. Exacto. Vale, vale. Y bueno, en este camino de emprendimiento que has seguido, que estás compatibilizando con los estudios, porque tú todavía no te has hablado online. Sí, ahora no es... Tienes 21 años todavía, ¿no, Ari? 22, para confiarlo. ¿Qué tal estás compatibilizando todo? La verdad es que... Vaya jaleo, ¿no?, para un estudiante. Bueno, sí, pero mayor jaleo sería que estuviera haciendo cualquier otra carrera para compatibilizar esta experiencia, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, Lane promueve el emprendimiento. Lane promueve aprender a través de ejecución. Y además, este último año de Lane, estamos ya en la rafa final, pero ahora mismo es desarrollado en TFG. Ya tenemos una memoria, básicamente, de todo lo que estamos ejecutando ahora como equipo. A ti te van a convalidar esto, ¿no? Lo que estás haciendo, vale. Lo que estás haciendo, vale. Lo que estás haciendo es que me ayuden a aportar a través de la copalización y todas las memorias con el proyecto que estamos ejecutando, sí. Muy bien. Y, bueno, en todo este proceso de puesta en marcha y demás, ¿qué es lo que más te ha costado? Lo que más has dicho, joder, pues esto yo creía que era más fácil o no sé. Sí. Tienes la suerte de tener un socio CTO, que eso sí que es una gran fortuna. Sí. La parte técnica te has podido olvidar de ella en cierta medida, ¿no? Sí, la verdad es que como reto... A ver, la pandemia fue un reto, el empezar el proyecto y empezarlo en plena pandemia cuando realmente... Efectivamente. Bueno, imagínate un emprendedor que empieza ahora, ese afortunadamente no va a tener pandemia ya. Exacto. Veremos que no haya pandemia en 70 años, por lo menos. ¿Qué crees que es lo que más le va a costar por tu experiencia? Hombre, sin duda creo que la gestión del talento es clave. Es que ten en cuenta que yo creo que lo más importante es poder, obviamente, gestionar tu negocio, poder gestionar el día a día, realizar tus actividades como contactar con inversores, contactar con potenciales socios, modificar tu DEC día a día, llevar la hoja de finanzas al día también. Eso es como la tarea básica que entiendes cuando tienes que gestionar la empresa, ¿no? Pero es que todo lo que rodea cuando eres una startup, que supuestamente lo estarían 100 personas en empresas más grandes, de eso te encargas tú también. Entonces, para mí, uno de los mayores retos es la gestión del talento, la contratación y luego la retención del talento. Porque hay que saber contratar a las personas correctas para el puesto, no solamente por sus capacidades y por sus habilidades, sino que entiendan el proyecto y que entiendan que esto es una startup y que entiendan que va a haber momentos un poquito más fáciles, pero siempre van a haber momentos un poco más difíciles también de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, eso yo creo que es clave. Conseguir a la gente correcta para no tener que andar en la mitad de ellos constantemente y creo que eso es lo cierto que hemos podido conseguir hoy. Porque el capital es esencial porque si empiezas ahora, ten en cuenta que van a haber momentos en los que te va a faltar dinero, sí o sí. Entonces, empieza a prevenir esos momentos meses, meses antes de que vaya a ocurrir. Y luego también la gestión del estrés, yo creo, la gestión del estrés es muy importante y para eso yo creo que algo en lo que yo me enfoco es mantener un equilibrio. A mí me encanta el deporte, me encanta el ejercicio físico y a mi momento cabe desconexiones cuando puedo entrenarme durante mi hora o hora y media al día y poder coger el día siguiente o la misma noche esa para terminar de trabajar con aire fresco y con energía positiva. Vale. Y bueno, ya estáis en marcha con el desarrollo, dos meses esperas tener el producto ya comercializable. ¿Cómo lo vais a comercializar? ¿Cuál va a ser un poco la estrategia de distribución de venta? Pues el modelo de este tipo de productos y el nuestro en específico es a través de plataformas de terceros. Es decir, es como si vendiéramos una aplicación en el App Store del iPhone. Entonces, tenemos dos principales plataformas. Bueno, la principal plataforma es la plataforma de Meta, que tiene como su propio App Store, que es el visor de Oculus Quest, que ahora se llama Meta Quest, pero no puedo acostumbrarme a ese nombre. Por tanto, venderá a través de esa plataforma y luego también hay una plataforma que ha contactado con nosotros, que se llama Pico, que por entender es la... son las puestas. ¿Pico como suena? ¿Con P? Pico como suena, eso es como Pico de... No la conozco. Este digamos que es el Quest o el Oculus chino, asiático. Entonces, también, esta empresa la compró, al igual que Oculus, fue adquirida por Meta Facebook, Pico fue adquirida por la empresa madre de TikTok. Entonces, esos seres también están en crecimiento. Y bueno, con Pico la verdad es que estamos negociando ya para introducir nuestra aplicación, en el momento en el que esté desarrollada en su plataforma. Y con Meta sí que el proceso es un poquito más complicado, es un poco más largo, pero bueno, también esperamos adaptar en Meta la aplicación. Ajá. Entonces, vosotros ponéis la aplicación ahí y la gente la descarga, paga, lo que sea, ¿no? Eso es. ¿Y cómo la vais a dar a conocer? Pues, a través de... Hicimos una prueba para ver cómo es el marketing en este sector. Se ve que a día de hoy es un sector muy nicho, es decir, está creciendo. Se ve que Meta está vendiendo muchísimas unidades de sus visores, pero sigue siendo un sector muy nicho, con tanto influencers como medios de comunicación muy enfocados en la base de usuarios de esta tecnología, ¿no? Entonces, esa es una estrategia muy clara que estamos siguiendo. De todas formas, en las próximas semanas vamos a incorporar a una persona de marketing para que nos ayude con todo esto. Pero sí queremos que, bueno, redes sociales como Twitter, comunidad en la red social de Discord y luego colaboraciones con youtubers y creadores de contenido de este sector y medios de comunicación de este sector que también llegan bastante bien al público objetivo que tenemos. Vale, muy bien. ¿Y estáis pensando ya en un producto nuevo? Me has hablado del kickboxing, imagino que tendréis más productos en la cartera, ¿verdad? Sí, en el metaverso del fitness que te he mencionado, el del kickboxing, bueno, el kickboxing, perdona, que te he dicho, de las latas y las canciones de pizza, es uno de los seis minijuegos que hay. Es decir, tú puedes jugar a ese, puedes jugar a... Ahí tenemos uno en el que tienes que... Tienes que... Tienes un... Estás en el centro de un lago, y este pertenece no es de temática japonesa. Entonces, estás dentro de un lago y en este lago van saliendo sushi, ¿no? Y ahí sí tienes que darle una catala para que se parezca antes de que un pet bomba que te aparece, que te puede destrozar la partida. Por lo tanto, ahí estamos trabajando un poco más el core. Esta disequina es un poco más abdominal, hombros también, pero un poco más abdominal. Tenemos una catala que estamos utilizando para romper ciertos objetos. Y como esos dos ejemplos, tenemos otros cuatro. Otros cinco. Son cinco en total. Cinco minijuegos. Son seis en total. Son seis en total. Y en ninguno de ellos es necesario más hardware que las gafas, ¿verdad? Exacto. Eso es. Eso es. Realmente, una persona que tenga las gafas, empezar a usarlos es descargarse el minijuego y empezar. Sí, sí. Si alguien está viendo esto y tiene unas gafas, ya puede descargarse lo gratis. Y además, darnos cifra que aporta muchísimo. ¿Te descargas los seis juegos a la vez? Sí. No, no, no. Sí, la suerte a la vez. Y el minijuego de descargarse el juego es una plataforma. Es como un pequeño mundo en el que tú puedes ir de gimnasio en gimnasio. Puedes atravesar tres diferentes gimnasios y en cada uno de los gimnasios encontrar dos de las experiencias que hemos dicho. Vale. Entonces, ¿tú cómo te descargas? Te descargas el mundo completo. El mundo completo. Y luego, sí que es verdad que el modelo que nosotros seguimos es una vez tenemos una base de usuarios, ofrecemos contenido descargable cada tres meses. Es decir, un nuevo gimnasio con dos minijuegos cada tres meses que se podrán descargar los usuarios. Ah. ¿Con cuántos minijuegos? Dos. Cada gimnasio en principio va con dos diferentes minijuegos que son como dos sesiones de entrenamiento. Cada tres meses. O sea, que tenéis que estar creando constantemente. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Esto va a ser agotado, ¿eh? Va a ser agotado. A nivel creativo, a nivel desarrollo, a todos los niveles. Sí, sí, sí. Sí, bueno. A menos para que tenga un buen equipo ahí con Diego. O sea, que el usuario paga por una descarga y esa descarga le da derecho a descargarse cada tres meses o ¿cómo lo vais a hacer? El contenido descargable se... Es decir, inicialmente la aplicación se va a vender a un precio de 9,29 euros. Sí. Y luego, este contenido descargable cada tres meses costará en torno a los 4 euros. Entonces, no hemos llegado a un modelo de suscripción porque en el mercado a día de hoy no está muy bien iterado el modelo de suscripción y se lleva este tipo de modelos de contenido descargable. Vale. Entonces, es opcional. Tú te descargas la aplicación y eso opcionalmente podrías descargarte un nuevo gimnasio cada tres meses o simplemente no hacerlo. Pero nosotros lanzaremos el producto como un añadido al mundo que ya está creado. Entrando, muy bien. ¿Y qué aspiraciones tenéis? ¿Cuánta gente creéis que lo va a usar? Pues mira, a día de hoy, con los testeos que hemos creado, con las versiones gratuitas que hemos ido lanzando de desarrollos bastante tempranos, pues a día de hoy hemos obtenido en torno a los 8.000 descargas. Y sí que es verdad que estamos notando, a pesar de que sea gratuito, estamos notando que a medida que Facebook o Meta va vendiendo más unidades de más dispositivos, las descargas están aumentando. Por tanto, la estimación de descargas no la tenemos muy clara a día de hoy porque hemos trabajado en marketing como para tener unos datos concretos, pero sí que esperamos poder obtener los primeros meses en torno a los 3.000 o 5.000 usuarios al mes. ¿Entre 3.000 y 5.000 usuarios al mes? Sí. Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, pues yo creo que hemos tocado todos los temas relacionados con el proyecto, Aritz. Yo creo que sí, la verdad sí, ha sido bastante completa. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones, tu visión y muchísima suerte con el proyecto, hasta luego. Muchas gracias por el tiempo, se pula todo el tiempo. Muy buena pinta.